plataforma de béisbol en español de mayor al y bien amigos abrimos esta ventana especial haciendo el roster desde Tempe Arizona en Diamante veintitrés oficial en esta cobertura del Spring Training dos mil veinticuatro con un programa de salón de la fama bueno nada menos que Vladimir Guerrero aquí con nosotros instructor especial de los engines mejor no salón de la fama de dos mil dieciocho bueno y me trae León Tealantino con ustedes ¿cómo estás Vlad? Bueno mucho gusto me siento contento compartí un ratito con ustedes aquí en con Tempe ya que vine por una semana a trabajar con ganas y hablarle al muchacho joven y lo que uno pueda ayudar ¿cómo ha sido esa nueva faceta así ayudarnos a los muchachitos venir a trabajar un Spring Training estar con un equipo con este equipo hasta las manos parte de tu carrera fue ¿cómo se siente ayudar a todos estos muchachitos? Yo vengo ya de 2019 con ellos desde aquí voy aquí a Dominicana y tenía que no venir al entrenamiento de grande liga de 2020 por la pandemia pero si venía a funcionar con los muchachos jóvenes trabajando pues ¿y eso volver después de cuatro años? ¿se siente bien? Claro que sí, compartí, compartí con los muchachitos, sabes que hay muchos muchachos dominicanos que a veces tienen miedo de decirle a a los compañeros americanos y ya que ellos conocen a uno de dominicanos tienen más confianza de decirle la cosa a uno. Mira Claudio, yo no quiero hablar de pelota contigo, yo lo que quiero es que me cuente ¿en qué andas tú? ¿en qué andas en estos días? ¿qué estás haciendo? ¿cómo está don Gregorio? ¿cómo está el pueblo? Bueno, don Gregorio está todo bien, todo bien, tranquilo y compartiendo siempre con los muchachos y en la casa jugando dominó. Y me han dicho que eres jugando dominó. Yo dije yo quiero jugar en esa partida. No, dominó no sé. Comparto, comparto, no que se me juzga mucho, pero sí pongo las fechas. ¿Sancochitos en estos días? ¿Yuca? El sancocho lo hicimos antes de venir. Lo que estamos haciendo un poquito más era la pata monongo con, lo que dicen habla patimongo. Patimongo, monongo en pata. Ajá, entonces eso que estamos haciendo. ¿De pata de qué? ¿Cómo que de qué? De ave, de ave, de ave. No, 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 a veces lo hacemos de vaca o de puerco y lo hacemos ahí a veces de días de comida o de la noche. ¿Y el sancocho es de las siete carnes? ¿Este también lo hace? A veces no, a veces son dos o tres. Porque entonces a veces echan pollo, vaca y puerco. No, 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 no. Rabo, tú sabes que es lo mismo. Pero si no, ahora nada más se está haciendo esto. Está bien, está bien. ¿A quién le está quedando mejor? ¿Quién es el que le está poniendo el toque? Rosani. No, 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 tenemos un... Ay, que no cocina ya. Ay, 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 ay. Alguien va a dormir hoy en el... Alguien va a dormir en el sofá. Ay, ya cocina a veces. Pues no, no, no. Para mucha gente no. Exacto, solo en íntimo. Entonces estamos bien. Mira, papá, cuéntame en esta etapa nueva como salón de la fama, pero también como papá de una estrella, de una superestrella en grandes ligas, ¿cómo estás viendo el béisbol en este momento con el negro matando la liga como siempre? ¿Cómo lo ves en estos esprit trates? Bueno, lo veo mucho mejor. Tiene varias libras menos. Y yo creo que lo que tratamos es que trate de... Que Dios me le dé salud. Como siempre ha dicho, yo creo que sí me le dé salud a su trabajo. Y sí, a este año está con un poco menos de libras. Tú sabes que uno siempre tiene problemas de las rodillas, que eso viene de... Familiar. Y yo creo que con poco peso puede hacer un mejor trabajo. Bueno, nosotros estamos viendo que hubo un caso interesante para él de que prácticamente los Blue Jays no le quisieron dar el arbitraje. ¿Cómo lo captaron ustedes? O sea, se fueron arbitraje, gana el arbitraje por su parte, pero su producción fue menos que la del año pasado. ¿Cómo ven ustedes el panorama ese para él estar a largo plazo con los Blue Jays? Tú sabes que no me di cuenta hasta que vi que iba al arbitraje. Quise advertirle algo. Nunca fui a arbitraje, pero sí tuve amigos que fueron que le dicen muchas cosas que no quieren oír, pero tú sabes que siempre, siempre le van a decir. Sí, pero gracias a Dios dijo que eso es el juego y no le dio mente y le dijo que se siente bien lo que pasó. No le está dando mente a que lo llevan a entrar. ¿Crees que él puede ser un azulejo para siempre? ¿Eso es lo que piensa él? Eso depende. Eso depende del equipo. El equipo si quiere. Uno quiere que se quede con ellos. Con Toronto, tú sabes que él nació en Canadá. A nacer canadiense, uno se siente contento. Juega toda su vida en su país, que nació, no que en el natal, el que nació. Y yo creo que es bueno para él. Y es bueno para la organización, es bueno para todo. Lo que pasa es que en esos procesos de arbitraje, es como tú dices, son complicados, porque ahí están diciéndote lo que tú no quieres escuchar. Porque alguien tiene que dar un contrapeso de algo. O sea, te sacan algo que nadie te quiere sacar. No siempre sacan, como me dicen, que a veces hay mucho que... Después no quieren firmar con el mismo equipo, pero a veces él dijo, no, yo hace un trabajo y mi abogado dice el mismo. Correcto. Y yo dije, bueno, cuando vi eso me sentí contento, porque no se quedó como a veces que se quedaba en todo ese sentido con el equipo. Y en eso me sentí contento. Hay que entender eso. Hay que entender que cuando vas al arbitraje, el equipo dice, yo creo que vale esto. Esto es lo que me produjiste el año pasado. Y por eso es lo que te voy a pagar. Y tú vas a tratar, no, mira, yo produje tanto, y creo que merezco y te comparas uno con otro. Exactamente, eso es lo que digo. Pues como nunca fui, nunca fui a arbitraje. Pero siempre te van a decir, ah, tú dejaste tantos envases. Una carrera que podía traer la envase, te apuntaste y todo eso me sale. Pero como te dije, me sentí contento que no hay rencor, no hay rencor. Él dijo que tienes un Toronto por siempre. Vamos a ver lo que... Espera lo que quieras. Mire, yo te voy a llevar a arbitraje a ti. Mire, Vladimir. Mire, Guerrero. Yo... Usted es un bateador. Usted no... Usted es un bateador de bolas malas. Usted no... Usted no vale para el equipo. Yo lo defiendo. No, no, no. Él se tiene que defender. Ok. Él se tiene que defender. Usted es un bateador de bolas malas. A nosotros no nos conviene un jugador que... Usted no ha pegado 50 honrones. Nosotros queremos que usted pegue 50 para la calle. Al menos 45 para la calle contante. 150 remolcadas. Usted batea 300. Usted batea 300. Pero es que 300... La verdad es que ya hoy es haber métrico. O sea, el promedio no importa. O sea, batear 300. Eso ya pasó de moda. ¿Cómo responde usted? Y ponchase al menos de 100. Esa es cita de moda. Ok. Que no se ponchó al menos de 100. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto usted pide que yo le pague este año? Bueno, yo creo que te voy a decir... En base a hoy. En base al sueldo de hoy. En base al sueldo de hoy. Ajá. ¿Cuánto vale? Después de que tú eres MVP de 2004. Cabe... Imagínate. Tú eres MVP... Vamos... Mira, mira... Cabe en los numeritos de tu calculadora. Pero fíjate esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Estamos en 2004. Estamos en 2004 con la pelota de hoy. Ok. Tú eres MVP de la Liga Americana. Agente libre. ¿Cuántos años tenías en ese momento? No, 30... No, no, no. 29. No, 27. 27. Ok, wow. Ok. 27 años. Agente libre. Viene de ser MVP de un equipo que estaba... Nunca había tenido un MVP. Reciente. Reciente. Reciente campeón mundial. Corey y Jack... Bueno... Sí, sí, sí... El principio de los ochenta... El principio de los ochenta... Ahora... Entonces... En base al sueldo de hoy en día... Si Juan Soto quiere 440... No, no. Me mataste una memoria. entonces fíjate algo en base al sueldo de ahora este muchacho que se llama soto de apellido soto quiere no quiere quiere más de 440 millones porque él dijo que no a 440 quiere más al menos alquiere al menos 40 al año entonces si usted el mvp ahorita yo le voy a ofrecer usted 25 millones ya mi tiempo pasó lo que tratamos de que pero ya va tu coge 25 yo no les saluda un muchacho latino que pueden darse buen dinero y yo creo que uno se siente contento que sigan subiendo nuestra bandera o nuestro latino y como siempre lo ha dicho me han dicho no que cuando y como te dije siempre me siento contento que cualquier latino que le den su cuarto que se no gane y los cuartos que te dieron a ti cuando tú jugaste era lo que tú querías estabas contento claro eso fue lo que me tocaba el tiempo mío fue como lo dice ese tiempo en esa época ese salario era muy bueno no que tuve nada bueno si no tuviera si no iba a tener una lesión en el 2000 2003 yo creo que podía seguir por 10 años pero tú sabes que buscaron la molestia que tenía en la empalda que todavía a veces me molesta pero yo creo que Dios me dio lo que podía tener gracias a Dios me siento porque como está el promedio ahorita como tanto número en el show no tenemos muchos y porque hay huelga el equipo si el equipo mío tiene huelga si yo no juego no juega no juega no juega no juega porque a veces tengo que estar saliendo y algunos de mi equipo traición traición no te están pidiendo ellos no van a arbitrar contigo no 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 ninguno van a arbitrar está bien está bien está bien mira nosotros estamos conversando con vladimir guerrero desde acá desde tempi arizona en esta cobertura de los entrenamientos primaverales vamos a tomar una pausa identificamos diamante 23 y vamos a regresar para continuar una conversación que estábamos que teníamos antes aquí porque el doctor le preguntaba pero porque tú no usa guantín o sea es una pregunta que mucha gente siempre recurrentemente se hace nos la vas a responder cuando regrese haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom e e eso eso estamos estamos aquí en vivo conversando con vladimir guerrero sus preguntas sus comentarios siempre bienvenidos obviamente siempre un honor gladi conversar contigo miembro del salón de la fama 2018 uno de los cuatro dominicanos miembro en el salón de la fama 5 eso estamos bueno todavía no todavía no bueno ya pero el día tiene que ya tiene preparado la fiesta para recibir a hay un problema hay un problema porque en cooperstown después del 2018 hay un todavía una gente que no dejan entrar por allá donde porque el desastre que se armó allá no es por decir sino que se dicen que lo mejor que han ido somos nosotros y pensaban que y gracias a dios me dicen que la mejor familia que ha venido no es verdad es verdad a mí me me consta que que no hubo desastre en cooperstown y yo pensaba tú estabas nervioso de que de que tú decías aquí va a pasar algo no 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 fue mucha fue mucho y llegaron mucho a la enza cuánta gente fue en total yo creo que 60 o 60 no que pasa 200 y pico no pero de mi familia no, no no, no, no no, no, no no, no, no de grupo, de grupo que estamos hablando el grupo de 9 de infecto ¿de Candyfield? para Зующie por eso mismo vi yo estoy dejando sesenta porque yo no vi tú sabes que estás más más SOLID приёмa lo que pasa es que él no más vio eleta ¿se va a tá bulunar este terner ¿cuántas casas fueron? veinticuco casas cuatro casas guagua casi nada para llegar al mismo día cuál es la recomendación que le vamos a hacer a ver entre y a la gente de adrián beltré que le baja de que le dice tú tú le dices mira adrián te voy a llamar por teléfono te voy a ahorrar esa llamada dale recomendaciones adrián beltré de lo que tiene que hacer este año en cooper está no lo que tiene que hacer es una fiesta en su pueblo en su pueblo natal en el 12 de año es una fiesta que cierre que cierre que cierre las calles y la que está que quiera porque se la van a la tiene que hablar con el presidente ahora que está ahora a hablar yo quiero tanto que está y está más tan mejor que uno porque está aquí adelante está aquí en el 12 pero era como yo tuve que ir para allá para don gregorio pero está mejor y para donde no sé pero yo creo que lo que queremos es que haga su pesita y vamos para allá vas a ir acompañando claro si yo voy para ahora cuando lo muestras en en ayna yo voy cuál es el como que que debe decir él en el discurso que recomendaciones le das tú del discurso del discurso es que va a ser su cosa yo no puedo dar recomendación no le puedes decir mira no te olvides de mencionar a tal o no porque se olvidar cualquiera no es fácil tú dices que va a mencionar cualquier persona y cuánta y que olviden el que menos el que más que tú llevas se te olvidas más rápido te olvidaste realito en tu discurso yo creo que no yo creo que no porque nadie te dijo nada no no porque yo dije lo que me salga de mi mente y eso es lo que dije pero no yo creo que no si es lo que quería era la persona que me desde pequeño me llevaba a practicar que es un primer hermano mío se lo mencioné víctor el franco que de ese mula que ese después me hizo después ya que iba subiendo me pulió y eso pero no yo creo que no se me olvidó mira una vez y bueno y tú te sabes te cuento pues una vez en el salón de la fama del béisbol latino se le olvidó mencionar al difunto alfredo griffin se le olvidó mencionar a su esposa después de 18 minutos hablar habló 18 de toni fernández perdón toni fernández verdad es verdad yo lo lleve en la gloria sí 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 no 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 disculpa me disculpa toni fernández un lazo después de 18 minutos hablando se lo olvidó mencionar a su esposa y él quería después que lo volvieran a subir para mencionar a su esposa se prendió un lío esos son de la anécdota mira hablamos del tema de temas de los guantines porque es que no te gusta usar guantín no me gustaba porque a veces uno jalaba muchas y la saca así es lo mismo como tú agarrar un bate y me sentía incómodo a veces quería usarla por el frío en grandes ligas de con ese y tuve que votar a ponérmela aquí y estaba de tercero y volvíme sin guantilla hasta el sol de hoy después cuando ya en el caliente usaba el tape y me asociaba con con la panta que tenían en el y que o sea cuando te lo ponía sudaban más suba menos o te ponían las guantillas cuando no me sentía como que no me sentía que agarraba el bate no 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 era que se daba sino que no el día que agarraba también o sea que era mejor sentir que con tu cara con los callos de la madre y ahora tú has visto algunos de estos muchachos que no usan guantinos ahora aquí por ejemplo por ejemplo lo que ha visto en los campos entrenamientos ha visto algún muchacho que tú digas wow me recuerda a mí me recuerda de mi forma de jugar hay alguno que tú hayas visto reciente que te llame la atención no no aquí todo hasta guantilla nueva no vienen con un paquete nuevo no como como los que vienen ahora en fundita vienen en diferentes y uno hay un que tecito que hasta la mente de nuevo en el y cuál de estos muchachos que tú has visto últimamente aquí te ha impresionado de los nuevos talentos del béisbol pero no en general grandes ligas o bueno o de la o de tu familia porque si imagínate si ahí vienen todos no mi familia vienen domingos pero bueno hay uno que está ahora si lo veo antes de irme en un día a dos que edad tiene 17 cumplió 17 jugué allá en dominicana pero me lo traen para acá ahora para que te entrene a ver qué rica va a jugar y el surdo va a jugar en dominicana se llama tiene la mitad de mi nombre y la de miguel la de miguel y la mitad del loco de nosotros que se retiró de miguel cabrera y se siente contento entiendo que un par de los hijos míos o de los cinco varones hay cuatro que jueguen cuál de ellos yo sé que el corazón de papá es y es obvio es igual para todos pero cuál de ellos tú crees que tiene más talento que puede llegar más lejos si es que lo tiene tú dices guau yo puedo o si tú dices no los cuatro porque son mis cuatro pero hay alguno de ellos que tú digas este me asombra o nos en la familia no les gustan a los tres que quedan les gusta mucho la pelota igual como el más viejo porque el más viejo jugaba con todo con un hombre con muchachos pero a ellos les gusta a veces no hay que mandarlo hay que a veces yo tengo que llamar a todos los míos mira voy a batear ellos no hay que mandar ellos van a batear hay alguno que destaque por el bateo otro que destaque por la ofensiva uno que da poder uno que da velocidad pero de eso el que le puedo decir más es mi hermano porque él trabaja más con ellos yo no la verdad es que el que está aquí con Tesa cuando me ve que él hace hace más cosas y lo que se encaquilla pero el surdo no el surdo es más relajado bateando cuando nos vamos a ir te pone nervioso cuando ve a papá que tal que contesta así ah bueno o sea que no, porque yo no lo voy a ver bateando yo no te voy a verlo en el hotel claro a ti lo que te gusta es sentarte y vélo por televisión sí, sí no, no, por ahí yo no voy a ver ahora antes de irme para Dominicano pero escondido que él no te vea o sea, bien lejos allá arriba no, 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 no voy a ver bateando no voy a ver compartido tráctico con él en el hotel y así para que no no se vaya y no te provoca como ir para el estadio y ponerte un ladito y verlo bateando en el juego sin que él sepa pero si me ve quiero hacer más claro quiero hacer algo más de lo que ve ahora pero antes de venir para acá durante esta temporada durante el offseason o sea al menos estás trabajando con ellos allá en el campo o sea lo estás viendo le estás dando tus propios tips porque verlo a ellos son una foto es una fotocopia como tú bateabas o sea y no puede ser solo por video no, no es que yo lo podía a batear a chiquito y al surdo porque ya el otro estaba entró con un pesa pero el surdo yo le ponía al tí y le ponía le pichaba y a Pedro le picha entre veces allá cuando yo y al negro solo no, ese él va solo y batea batea solo ahí mismo en el calle a veces yo voy a ver lo voy a patear pero sí los muchachos le pichan hoy hoy casualmente leía una declaración de él temprano que salió y dio una declaración me lo enseñó esta mañana me dice que me lo enseñó un otro muchacho que él dice no, que él no quiere ser mejor que yo que igual no, que él dice mi papá la gente dice que mi papá era mejor que yo y yo creo que mi papá era mejor que yo pero como yo digo yo hice muchos números y no ya tú terminaste está empezando o sea va a empezar pero no sabemos que él me va a pasar quizá me pase ya me pasó en un año pero que 312 años lo he hecho por Miguel Cabrera ya vi que tienes esa esa amistad con Miguel para que tu hijo se llame Vladimir y Miguel o sea por él no, claro y su abuelo también se llama Miguel por el abuelo pero cuando me preguntó va a hablar y me hizo así y me vino a la mente el nombre pero si no esto que hizo Miguel entonces ya tú hablas de la veraje eso es de lo que hizo Miguel 20 años en el Anderiga y terminar con 307 de promedio es tan grande lo de los horrores como lo de bate o es más difícil es más difícil de batear de la veraje hasta la misma familia tuya que está impuesto 20 batía 300 y tú estabas 80 en un año y ya te estaban diciendo que tú tienes me pasó a mí un año aquí con un año y me preguntaban que yo tenía y yo dije ¿por qué? ¿por qué estabas batiendo? y yo dije no, yo también no batía a 300 y yo dije por eso no, yo no tengo nada y batía de tercero no, es que otra cosa y es verdad el averaje es acumulativo o sea tú tienes que estar ahí, ahí, ahí para mantenerlo y perdón los horrones son acumulativos mientras que el promedio tiene que mantenerlo cuando tú cuentas los 500 horrones los 200 dobles estos 3000 hits y entonces pones el averaje se reduce al ponerle el averaje eso le decido se reduce ese grupo tan poquito o sea es una cosa impresionante el grupo es poquito el grupo es poquita que son 3 que son 3 bueno, tú ves tantos que han dado 500 horrores que han dado esto pero sobre 300 Han Aaron Willy Mace y Miguel es eso que te digo pero que a veces por eso que no es fácil mantenerse batiendo al 300 porque como te digo a veces tú mira dicen los dos años que yo batía 2,90 2,90 2,90 pero fue un poco tuyo el último año que yo jugué eran de liga vengo en una lesión una de las manos batía me dice es decir tú batías al 300 y yo si iba a faltar más más meses sí pero ya ya estamos ahí y batido 2,90 ¿qué le dices tú a los avermétricos duros que dicen no, pero es que el promedio de batía no importa lo que importa es el porcentaje en base no, porque eso lo han sacado ahora porcentaje en base entonces lo que tienen que saber el promedio y búscalo búscalo ahora todo lo que que cosa si tú estás bateando 300 pues está más alto Luis Array Luis Array ¿qué te parece Luis Array? el tremendo bateador Rod Caruso me dijo a mí que esto era el mejor bateador hace dos años me dijo el mejor bateador en la Gran de Liga se llama Luis Array hace dos años y empezó y tiene dos temporadas pero hay gente que no le da el crédito porque dice no saca bola no saca bola no le da crédito pero dio 10 exacto y en el de los males y estuvo y estuvo peleando para los 400 por bastante largo la temporada tú has visto hablando de contacto y bueno tú eres rey del contacto o sea por todos lados pero tú has visto a Array lo que él hace ¿qué tanto te llama la atención del swing de él la mala rapidez más poder conectar en cualquier en cualquier zona en cualquier zona ¿qué te llama la atención? lo que tiene bueno es que él te batea para todos los lados no te batea nada más para la banda que ten él te batea para los picheos no pulea los picheos y la otra cosa es que no no abanica casi nada es increíble no no pero no es ponche sino pelota que falla es ponche cuando falla es ponche no no pero cuando cuando él o sea pelota que él falla que le hace swing es casi nada los ponches son dar pero es una cosa así que no hay comparación que te digo que él batea para todos los lados cuando tuve que un bateador o derecho o sur se batea para la banda contraria está muy fuerte uno cree que por ejemplo él está mal ubicado en el line of un bateador como él debería estar por ejemplo el tercer bate por ahí para que traiga y trajeron a ti y trajeron a ti que va a ayudar y tienen dos peloteros ahí y le entra y le entra no se lleva bien con el latín y le decimos hablando de latín hablando de latín albert pujol llegó hoy aquí al campo de entrenamiento va a ser manager desde ayer desde ayer manager de los leones del escogido está bien el tipo está a mí me parece que es una tremenda oportunidad para él cuando vamos a ver a vladimir guerrero manager de las estrellas orientales bueno del ICES pues vamos imagínate esa rivalidad o con los gigantes no me están ninguno no manejaría ninguno yo puedo darle consejo si tú quieres Venezuela también ahí se des equivocando ahí la historia yo lo del consejo pero de pelotas no me estén hablando y que se que rincón dominicana ni cena yo puedo un mal día a darle un consejo a un chamaquito y ya no me estén hablando de pelota yo no más quiero ver y a ver ¿qué sería lo peor de ser un manager? ¿qué sería lo que tú le dices? lo peor es que no te dan el chance de tú durar un año ¿qué es eso? eso es lo que es puede que el equipo está en el último en el año completo eso es lo peor que está pasando y si te ofrecemos y si te ofrecemos en las águila el sur ya te damos el año estamos dos años completos pero fíjate algo Pujols ahora va a ser manager del escudo ok entonces entonces fíjate tú crees tú crees tú crees que Pujols después de 10 juegos supone que el escudo se tire 10 10 derrotas seguidas ¿lo van a votar? eso es lo que no queremos no lo van a votar no lo van a votar pero no queremos que pase eso es que eso es lo que no queremos que pase porque tiene que lo que queremos es que hagan unas reglas ya en Dominicana que hagan en el año completo o en Dominicano o en en Caribe yo estoy de acuerdo contigo pero eso tiene que ver más con con la seriedad de la oficina no porque no es la oficina sin 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 que lo voten dos años garantizados aquí esta vez es la primicia dos años garantizados cinco es la que estamos garantizados y una y uno más y uno más atención a Roboy a Roboy a Roboy ya me lo dijeron dos años garantizados eso es lo que queremos tú sabes cómo estamos hablando que a veces uno está viendo un juego y te das cuenta el otro día que votaron en Madrid yo creo que en Madrid ya no hay que jugar eso es una falta de respeto y mucho pero eso es lo que hay que cambiar tratar de mejor darle el año completo y ya tú dices mira vamos a cambiar no me gustó cómo tomar mi yate con una amistad de temporada correcto correcto yo estoy súper de acuerdo con eso yo tengo una lucha con eso con años lo que pasa es que a veces no es a nosotros que nos duele y a los niños chiquitos que están viendo que tú dejas tus hijos y que estés ya haciendo a mitades con algunos un equipo con algunos niños del equipo del equipo y te voten bueno ahora pero el caso en Venezuela ahorita por lo menos Ovaldo Guillén le dieron el chance al final faltaban 20 juegos algo así hubo problemas lo pusieron y ganó y no solamente ganó sino que después de 38 años fue una locura lo que despertó y después fue la serie del Caribe y ganó y en mi pan y todo pero a veces es lo que uno no quiere que saquen como sacan a Offerman está bien que ganó el chamacito que después lo pusieron pero todo el mundo no se siente los liceistas sienten bien porque ganan porque si iban perdido ellos me van a decir por qué votan a Offerman mira van a echar la culpa yo sé que tu corazón liceísta está dolido por la derrota en la serie del Caribe pero cuál es el mensaje yo sé yo sé tu relación con Ossi cómo ves a Ossi con lo que hizo llevando un equipo que lo agarró por la mitad lo llevó campeón después de 38 años ganan la serie del Caribe o sea es el primer manager latino no solo que gana una serie mundial sino que gana serie mundial serie del Caribe que fue lo que invernal o sea me sentí contento con Ossi y pensé que lo iba a ver pero de eso hablamos después cuando pueden que ganaran y no que me sentí mal por la derrota nosotros lo ganamos el año pasado ustedes ya y la cara 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 y le ganó al Caribe bueno entonces yo me sentí contento que la guayla le ganó tenía mucho sin ganar muy bien tenía mucho sin ganar y oye porque él lo dijo Ossi que ganan cuando él entró cuando era novato y ganó ahora siendo manager y eso es bueno y si tú tienes para la decisión para nombrar un manager de un equipo cualquiera fuera en Dominicana o fuera aquí Ossi estaría sería uno de tus candidatos bueno ahí está Ossi puede ser también dominicano que quieren Tati Fernando Tati esos son los que están ahora mismo que están llevando como uno dice la bututa yo este año nosotros decíamos habían dos equipos duros en el Caribe las estrellas orientales y los tiburones de la guayla pero es porque había un plan como tú dices había un plan Tati padre tiene un plan Ossi tiene un plan y la gerencia les permite desarrollar su plan entonces si usted como herencia no le permite desarrollar un plan a un pelotero de ese calibre a un hombre de ese calibre lo que usted luego que está haciendo es espantando a la gente porque volviendo a buscar a Tati ellos han tenido varios años ¿cuántos años la estrellas sin ganar? y ganó con Tati lo votan a la mitad del año siguiente pues bien o sea cuántas veces no ha ido a la final saben que no no ha ganado al otro pero ha ido a la final en los últimos años entonces eso lo que hay que saber es dejar a los managers porque los managers ya no se juegan dale como uno dice la oportunidad de él empezar a hacer con los muchachos no llevarse lo tan rápido si tú tuvieras que coger un equipo en todo el mundo para dirigir ¿cuál fue? ninguno los expo no ninguno el nuevo equipo de los expo no ninguno 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 lo que trata es llevar la vida tranquila tú sabes que dirigir no es tranquilidad no ni eso es peor lo que pasa es que tú sabes que aquí hay que levantarse temprano la mañana es para dormir ¿verdad? no es que es temprano 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 te pega ¿cuál es la rutina aquí? no no porque aquí tú sabes la rutina que uno viene de Dominicana también Dominicana es un programa menos que ya de la rutina pero a veces el día que nosotros llegamos que llegamos a las 2 de la mañana ya que está a las 7 de la mañana tengo que poner dos espectadores uno no le puede decir mira ve que yo llegué a las 2 dame un día más no como uno llegó porque es que el vuelo a veces se retrasa el vuelo se retrasó y uno no puede lo que uno va a oír va a oír ok y que cuando llegaste ahí al campo este año ¿qué fue lo que viste? ¿qué viste este equipo de los angelinos sin o Tani? tú sabes que no lo vi completo ¿cómo va a estar completo si se fue Tani? no, no, no que no lo vi el primer día que los grandes ligas vi alguno porque yo llegué no llegué donde está el meeting yo no fui yo no fui yo no fui al parquei para ver un par de muchachos pero está afuera pero ellos tienen que jugar en conjunto entonces ellos deben jugar jugar en conjunto a ver cómo puede llegar este equipo un poco más lejos pero sin o Tani cómo llega un poco cómo se llega un poco más lejos sin el caballo en este momento o sea el extraterrestre de luego ¿cómo se metió Arizona? ¿y era mucha? ¿por qué tenía Arizona ahí? yo Tani esa misma mente que hay que llevarla y el y el que está ahora el Mariah si juega como jugamos en el 2010 puede llegar bastante o también o extraía era demasiada tensión sobre Tani con el mundo pendiente de Tani quizás eso puede afectar al equipo y ahora que no está Tani va a jugar más relajado va a estar más tranquilo y puede brillar a lo mejor Trout se pone el equipo encima se debe estar y empieza la batuta la batuta agarra la batuta pero lo que trata es que el equipo salga de un poquito de lo que está y que traten de jugar algunos peloteros porque de allá hay uno que se le tiró ¿quién se le tiró? no supuestamente de Ajardón se le tiró ¿rabe? supuestamente ¿te pregunto más de Rendón o no te pregunto más de Rendón? no, no, no yo estoy en eso estamos hablando de otra cosa hay dos o tres muchachos hay dos o tres muchachos por cierto que vamos a tratar de hablar con ellos para hacer algo son de un pueblito en Venezuela de Guanagua Suárez y Rendípo y son dos muchachos vienen de un pueblito pequeñito en Venezuela y los dos llegaron y se encontraron en Gran Liga después de haber jugado en Liga Penores y son parte de ese equipo yo lo veo sobre todo Rendípo que es un rendidor que siempre está poseando y Suárez se ha convertido en uno de los pitchers y eso es lo bueno que como en los años anteriores eso está bueno y ayuda ayuda que haya tanto latino hablar tu propio idioma poder expresarte como quieres sentirte apoyado en tu idioma ayuda a cualquiera si tienes problemas en tu país puedes hallar un compañero te puedes hablar con él mira Vladi que piensas tú de Shohei Ota que te parece a ti Ota bueno cuando lo conocí por primera vez decía cosas pero comiendo peloteros yo creo que como dicen a una más que una humana lo que ha hecho lo que ha hecho ahora mismo y el mundo que trata de que Dios siga dando salud y siga haciendo su trabajo pero ok como bateador como tú o sea te parece o sea te parece un tipo fuera de serie te parece un tipo un bateador más de nivel que ya tú has visto muchísimo incluyéndote a ti mismo cuando ves los videos tuyos o sea como 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 dame tu escauteo mejor que eso se para como bateador como lo ves y como lanzador como lo ves bueno como bateador como te digo dicen de cada de 10 de 10 años sale cada estadio sale una estrella sale una estrella ese una le da dos cosas como pitch y bateador a mí me impresiona por ejemplo o sea como como de ese swing sale tan duro o sea la fuerza ese swing porque él lo termina duro termina sin duro todas las cabezas ellas buscan contacto ahí pero él no él termina su contacto es duro y para arriba cuando lo veo jugar uno se siente contento que casi quiera lo conoce y como dije es un tremendo hermano trata de hablar con los latinos y compartir ¿te llegó a pedir consejos alguna vez? no sino que la primera vez que que me vio hablé con el que el intérprete sí ese que porque yo dejé de jugar y yo no ya la corrida y eso hoy lo vemos lo vemos tratando de aprender español con Teóscar hablando español ya dice fanático ya dice amigo buenas noches buenos días ¿qué pretendía entonces que jugar hasta ahorita? no ese año que firmó ese año que firmó con Anahal ya está bueno ya la edad y y esto de la rodilla no se me encanta ¿y como pitcher? ¿tú no ves como pitcher cuántos años más? vamos a ver cómo venga ahora pues ya tú sabes que viene con dos dos millones uno de los mismos a ver cómo cuando comienza a pichar a ver cómo venga hablamos de que era un excelente ahora si tú fueras piche ¿cómo le picharías a Otani? ¿eh? lanzarla y rezar no, no hay que no lo despegar no lo despega se despega y después ya tú sabes el picheo pegado es la esa es la clave ahí está la clave esa es la clave la clave de Otani ya veremos a los aguerinos Vladimir Guerrero acaba de decir cuál es la clave de lanzarle Otani si usted no lo quiere aprovechar y es porque usted quiera seguir cogiendo palo de Otani es piche es verdad usted facilita es más se lo estamos haciendo en español y un gol de la fama y un gol de la fama y un gol de la fama sigue retirando pegado es un completo está buscando que es medio medio no tiene tanto contacto como cuando me tiraron adentro si 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 te toca escoger uno de los siguientes tres cuatro equipos Otani Acuña o Braizal ¿cuál? uno de los tres tengo con el dos mi latino yo que tan bueno es Ronald Acuña que tan bueno es Ronald Acuña a lo que hizo a lo que hizo el año pasado que uno pensaba que no iba a llegar a a cuarenta y gracias a Dios lo hizo es un mundo que no me va a dar ya tiene la base está en roba es lo que tiene que ya ir más tranquilo y buscarlo ¿Tú no crees que poniendo la expectativa él mismo se pone meta 50-50? ¿Será que llega 50-50? Bueno mira en esa meta yo no me meto porque en esa meta hay varios peloteros que querían hacerle no llegaron pero si pero tan joven como lo hizo Acuña sí creo que hay mucho que dijeron así mismo no se ha hecho ni si él no hace uno se siente bastante contener que es un latino que no hace no lo ha hecho ninguno no lo ha hecho ni americano ni nada es el premio de ser el mejor pelotero de las grandes ligas merecido para orden sin lugar a duda mira estamos conversando con Vladimir Guerrero bueno Vlad gracias por estos momentos gracias por reírte con nosotros claro yo nunca he dicho que soy mejor que el mejor jugador de nosotros latino Roberto nunca he hablado mal de él y nunca lo conocí sí me siento contento que me compararon con él yo subiendo a grande liga llegando aquí a Estados Unidos y nunca lo vi jugar porque nací dos años después que estuvo claro y por qué porque de dónde viene eso que como que hubo un comentario que se malinterpretó por ahí no no muchos comentarios que hacen que que dicen que yo no soy mejor que él lo que pasa es que hay muchas similitudes o sea por ejemplo como Rayfield como Rayfield la otra persona no le cae mal pero como hablan de que uno no habla mal de esa persona de Roberto y a veces yo me encojono porque a veces uno le ve la entrevista yo nunca he hablado mal de él de Roberto y nunca voy a hablar mal de él al contrario claro que sí como te dije como cuando yo subía cuando yo llegué a Dominicana de Dominicana a la Rookie me mencionaban Roberto Clemente no que esto pareció no sé quién es hasta que yo fui subiendo y ponía la cosa de Roberto y nunca lo he dicho ni de mi boca ni de mi familia tampoco sí ok estamos peleando que yo tengo cosas más que él es un debateo pero después nosotros en cosas que él ha hecho cosas que yo he hecho como ellos me dicen yo nunca me gané un guante de oro él se ganó varios 12 no sé 12 12 fue un norte para ti Roberto Clemente cuando empezaste a ver que te compararon y empezaron a hablarte viste lo que era Roberto Clemente tú sabes por eso mismo yo vengo de Dominicana 94 en intusional en el mismo brazo de Roberto Clemente yo sé que era latino pero nunca iba a ver por tiro hasta que yo llegué a Grande Liga hasta que inventaron YouTube los videos pero ahora YouTube ahora eso es lo que tú ves tú te sientas allá ahí te ponen a ver los videos y ahora que tú ves los videos de Clemente y que ahora lo ves tú sí ves que hay una comparación tú sí ves que hay un en los tiros sí casi era lo mismo pero él a veces tirado no tiro que yo me sorprendía que tal vez de un pico nace de Redfield a un play a un play es de un pico nace y yo digo wow te parece que yo lo tiré yo también el de los medios el de Carlos Verga sí el de los medios que es casi el mismo y me siento contento pero nunca de mí iba a salir que yo soy mejor que Roberto a nivel de a nivel de especial tú crees que te te faltó un guante de oro yo creo que me dejo gané porque no me lo dieron siempre pasa esto y te digo tú ¿qué año? el año que me gané el de los que yo fui el que más sacó más asistencia más asistencia quizás vamos a darle este te lo robaron yo creo que sí a quién se lo dieron ese año tú sabes a a a ahí pero pronto te va a acompañar en el salón de la fama eso es lo que queremos que pase japonés japonés asiático y voy hasta ahí voy hasta ahí no pero eso es fácil tú le dices mira tú vas a aquí mira en el 2004 tú vas a arrancar de tu casa de guanteoro me lo vas a traer para acá para que respete a los mayores no ya no ya 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 y lo vi ya ya cuando lo veo cuando ponen que yo yo fui el que hizo más asistencia ese año es un fenómeno es un fenómeno Blady y Chiro era un fenómeno 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 cambió cambió todo cambió todo con la edad que vino eso es decir ¿cuánto? y batear 200 ¿te has visto tú que te la pasas bien en YouTube? este mira yo dije tengo cuatro temporadas de 200 de temporada de 200 pero el único que lo tiene en la liga mira en serio dos 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 en la liga americana mira tú que has visto tú que te la pasas bien en YouTube tú has visto el video ese que están los cuatro bates que el tipo le tira que Ichiro se pone como desde atrás del montículo y hay cuatro bates en el gong y él con cuatro picheos tumba los cuatro los cuatro yo te lo voy a pasar te lo voy a pasar yo te lo voy a buscar te lo voy a buscar para que tú lo veas porque si no te vamos a tener que poner cinco bates para que tú para ver si tú para ver si tú para ver si tú haces eso mira 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 aquí yo te lo busco de una vez aquí está y este después este después lo ponemos nosotros vamos a darle a play si el internet aquí el internet del hotel vamos a esperar que pase la publicidad para que lo veas alguien tiene que pagar para que tú lo veas si si alguien tiene que pagar para que tú lo veas estamos aquí mira le estamos mostrando a Blady mira el video ese muchos lo conocen ustedes lo han visto el video de Ichiro de Ichiro con los bates mira hace aquí uno dos tres cuatro no, primera vez que lo veas no es fácil no es fácil porque no puedes tumbar uno o dos pero dale estirando uno y así y mira como dar rapidito rapidito viene la pregunta y va ey ese te dejé esta es la tarea tuya allá en la casa en la casa para que tú pongas los cuatro bates para ver si para grabar para grabarlo ¿qué le va a tumbar? tú mismo si llega en los tiempos de antes sí y por ahora ¿cómo está el brazo de cadena? no, no tiro nada 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 pero no tiene así que lo tumbe así también mira para ir cerrando cuando obviamente tú hablabas ahorita de que cuando tú llegaste a tus primeros sprint training era muy distinto era muy distinto West Palm Beach allá en Florida con los expos en esos años eran unos campos ¿ustedes dormían en dormitorios? ¿lo ponían en los dormitorios esos de allá de West Palm Beach? no, no, no en hotel en hotel compartían con los bravos compartían con los bravos ¿qué diferencia a Galarraga supongo? sí él estaba en grande liga ¿no? Galarraga yo estaba llegando ya tenía 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 cuando yo terminé en mi primer año ¿ya tenía ya tenía estaba con Colorado ah, ok sí, exacto porque después jugaron juntos fue en el último año o en el último dos años jugué un año con Monterales y el año con ¿de eso? no, con con Alhazay ah, exacto el último el último año de él no después después de San Francisco sí, sí, sí que terminó por cierto que le faltó un honrón para los 400 bueno el cuando yo el de 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 yo empezaba a quedar el 400 y lo vio en ah estaba jugando con Oclan yo el año ese el día antes la saqué con la base llena con dos envases y no me pusieron a jugar en el último momento y él la sacó y yo empezaba a quedar el 400 con un poco medio de cocoto de porque estaba que el o sea de Oclan en el bajito y yo estaba sentado arriba y pensé que era el 400 después me decía nos falta uno y se quedó así mira tenemos a México en la casa ah que jugadores de posición que batidor mexicano te te llamó más la atención eh este surdo que subió también con un un Arizona de Durazo 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 de Rubiel Durazo eh a veces campana claro vamos juntos y sí pero hay mucho mucho pello eh eh vio par de palo también con con San Diego eh Adrián Adrián el titán el que está ahora con con tan pavé que le da paredes que le da mala la paredes sí me gusta me gusta me gusta el chundel o es a Rosarena porque a Rosarena es cubano a Rosarena es cubano ok mira ahora que tú llega a otro otro año aquí de spring training qué diferencia hay en lo que estos muchachos los que recién llegan por lo que todos como lo reciben ahora en comparación como cuando tuviste tu primer spring no yo creo que que casi tú sabes que cada año va a cambio va a cambio pero a mí nunca me trataron mal tú sabes desde que yo subí a grande liga nunca tuve controversia y me llaman a la atención en el primer año que a veces llegaba ahí eran cobran hasta que hasta que Felipe me llamó pero no no hay problema lo que no me gusta es la pucha Felipe te dijo un hijo compre café tienes que llegar aquí dijo no a mí me multaron me multaron no te pusieron a traer café no te multaron tienes que comprar café no la otra cosa me multaron a buscar grima eso nada más había un solo que me mataba David seguí David seguí David tengo mucho que no tenía eso mira te gusta bueno mire muchachos el que no aprenda si usted juega pelota si usted es un pelotero profesional mira a nosotros nos sigue muchos peloteros muchos peloteros si usted no aprende de esto de esta obra que nosotros le estamos regalando no nosotros Vladi y esta obra que Vladi está hablándole a usted y si usted no aprende de todo lo que acaba de escuchar aquí usted no va para ningún lado o no es que ya no digo muchas cosas pero a veces se ayuda ya que tenemos confianza de hablar yo creo que no nos trata de compartir como lo ven muchos muchachos jóvenes que quieren hacer buen trabajo y yo creo que lo que tú tienes que trabajar tiene que hacer cada día más y siempre es una meta en la cabeza siempre tener una meta quiero hacer una cosa más que lo que hice ayer y eso le va a dar mucha mucha bendición y también leer mucho un poco la Biblia si pueden tener una de la Biblia junto con ustedes en el bulto de mano eso le ayuda abren uno de los salmos que Dios nos ayuda no soy evangélico por eso si soy término de Dios mi familia algunos son evangélicos y desde pequeño ando con una Biblia en el bulto de mano eso también y aparte el estumo no gasten cosas caras no compren cosas caras si usted tiene está bien compre una cadena pero no 18 este ni eso mismo sí que sí bueno bueno digo yo porque bueno porque muchos muchachos últimamente también se ha quejado he escuchado por ahí he escuchado por ahí yo nada más aquí entre nos compran muchas cadenas que gastan mucho dinero en esto que gastan mucho dinero en aquello y entonces después cuando de pronto quedan así están ahí en el aire por ahí entonces me dicen mira pero entonces a los muchachos hay que decirles hey que administre su dinero bien mira lo que digo como siempre lo ha dicho los muchachos a un joven ahora que se le dan su dinero que le dan mucho compren su casa primero olvídense de carro que si ustedes se les bajan pueden tener un carro hagan como uno dice un bohío una casa y que eso eso es lo que siempre le voy a decir porque uno humano no sabe lo que puede pasar a uno jugando y yo siempre digo eso también la casa y a toda la gente le digo compre su casa porque qué sabroso es tener llegar a una edad que ya tu casa está lista es tuya y ya no tienen casi compran un carro a dónde van a comprar el carro para que van a dormir en el carro exactamente entonces mejor tú compras tu casa te bajas y al año siguiente o los dos años siguientes puedes comprar el carro lo primero siempre lo ha dicho la casa es lo importante eso es verdad así que bueno escuchen escuchen consejo señores hemos estado un recosante ya tú puedes picharle a Tani no claro ya puedes picharle y dominarlo adentro adentro vamos a ver si tú la tiras adentro no es que tú le tiras adentro yo le tiro adentro lo que pasa es que no sé lo que pasa es que no sé hasta cuánto ni qué va a pasar y la va a ver así como como un balón de fútbol eso es lo eso es lo difícil gladi un mensaje para los fanáticos algo que tú cómo están los fanáticos del béisbol en estos días tú estás en las redes sociales cuál es lo que tú capturas y palpas de la gente bueno que sigan viendo que uno trata de seguir compartiendo hablar un poquito más de pelotas y hablar de cómo estamos hablando que uno lo que trata es que nuestro latino siga subiendo más latino de la grande liga que así uno se siente contento con el velo o que algún día puedo ver lo normal o con televisión y que así pueda ayudar a uno de los hijos míos o los hijos míos pueden ayudar a ellos y yo creo que lo tratamos latino siempre siempre que siga creciendo mucho más así es así es bueno lo acaba de decir el papá del MVP de la liga americana 2024 eso es lo que queremos Vladimir Guerrero señores Vladimir Guerrero vamos vamos cerrando decía bueno muchísimas gracias a hablar y por haber compartido con nosotros me da fue muy divertido todo este show y no solamente para nosotros sino para todos ellos que nos están viendo en todas partes del mundo nos divertimos contigo conocimos muchas cosas tuyas nuevas y todos ellos saben cómo pichar la pan bueno yo creo que vamos a ver si lo pueden hacer lo que tratamos es también que seguir compartiendo y tratar tratar de sacar muchos muchachos de los vicios humanos que están haciendo nuestro canal está a tu disposición bueno muchas gracias y seguir compartiendo tú lo sabes si este es tu casa tú sabes que este es tu casa tú lo sabes Vladimir Guerrero con nosotros señores sus comentarios siempre bienvenidos gracias por seguirnos y gracias por estar con nosotros durante todo este entrenamiento primaveral Spring Training 2024 haciendo el roster en una presentación especial de Siempre Natural Restaurants calidad frescura conveniencia en todas las direcciones entren en Siempre Natural punto com y te vamos a llevar a Siempre Natural también allá en el Valle del Río Grande para que comas sabroso y fresco allá hay Sancocho vamos a yayuca yayuca gracias señores nos despedimos y seguimos conectados gracias Haciendo el roster en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural servicio rápido ingredientes frescos y el sabor que te gusta ordena ya en arroba Siempre Natural Restaurant en Instagram y pídelo a tu dirección o recógelo en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande chau